Hoy visitaremos la vereda Tenche, allí vive un joven de 36 años que junto a su familia están transformando la forma de hacer minería. Yo soy Jairo Fuentes y mi equipo les contará la historia que hoy cambiará muchos conceptos en sus mentes. Bienvenidos. No, yo he vivido aquí hace 35 años más o menos. ¿Y qué tal la gente? ¿Usted se convierte como en ese punto de encuentro cuando uno sale de la selva? No, la gente por acá es muy amable, es muy gentil, es muy querida. Todos los campesinos son muy unidos, fíjate. ¿Qué nos hizo hoy? ¿Les hice el almuerzo? Vea. El almuerzo que les hice. Qué rico. Ah, bueno. Ya enseguida se tiene para que almuercen. Ya les voy a servir. Bien. Bien televidentes, estamos en las riberas del río Anorí, ya justo para cruzar hacia donde nos va a tocar ver la historia de protagonistas de mi tierra. Estamos conociendo lugares nunca antes documentados a través de la televisión. Así que disfrútenla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para grabar este capítulo nos adentramos por trochas difíciles de transitar que nos hace viajar en el tiempo y hacernos una idea de cómo eran aquellas épocas cuando a estas tierras llegaron gentes de todos lados buscando un futuro atraídos por el brillo de un metal precioso llamado oro. Para los televidentes será una aventura y para los campesinos que a diario usan la trocha como su único medio de conexión con la cabecera municipal para ellos es la única alternativa de salir de su vereda. ¡Gracias! 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 Aunque las nuevas generaciones solo vean en ellos, en los arrieros, una leyenda paisa de sombrero, ruana, carriel y alpargatas! Lo cierto es que muchos rincones del país, como en Anorí, donde por falta de voluntad política el tiempo se detuvo, solo al lomo de mula llega lo básico para subsistir. Yo sabía, como periodista y amante de la historia, que estaba muy cercano a conocer el antiguo emplazamiento donde un día existió el génesis de lo que hoy es Anorí y que por los egoísmos de la política de finales del siglo XIX y principios del XX llevaron al municipio de Sea a la destrucción y hoy hasta el mismo gobierno niega su existencia y las barbaridades que hicieron los así llamados chusmas, un grupo de personas identificadas por un color político que arrasaban caseríos, violaban mujeres, niñas y niños, cual bárbaros de la época de Gengis Khan. Regresando a nuestra trocha noriceña, les puedo contar que el calor a estas alturas del viaje era insoportable y ya el cansancio comenzaba a notarse. Después de muchas horas de trocha llegamos a un caserío que los locales llaman Takamocho, de frescas corrientes de aire y clima cálido. Allí me señalaron lo que queda del antiguo Sea, municipio saqueado y quemado por fanáticos políticos de la guerra entre conservadores y liberales. Bueno, será en otra oportunidad que hablaremos de Sea, porque hay mucha tela por cortar de este sitio histórico que pretenden olvidar y negar lo que allí ocurrió. Unas piedras que cubren lo que aún queda de la plaza colonial. Según los historiadores, en esa plaza los colonos jugaban al azar tirando los dados millones y millones de pesos en pepas de oro. Extravagancias que muestran cuán rica era en aquella época esta olvidada provincia de Anorí. Hoy solo un naranjo, un árbol de guayabas y un hermoso árbol de mango son los que permanecen anclados y observantes en el antiguo empedrado del viejo océano. Aquí descansamos y nos refrescamos con gaseosas y cervezas. Y conocimos a nuestro protagonista, Natán, un joven trigueño de marcado acento paisa, unos 70 de estatura y voz fuerte, tímido al mirar y con una devoción a su familia, tierras y trabajo que dejan sorprendido a cualquiera que hable con él. Llegó un momento que la trocha se negaba a que continuáramos. El calor llegó a fatigarme al punto que no tuve otra opción que desplomarme bajo un árbol para recuperar la noción de las cosas. Y fue allí cuando pude apreciar el pequeño valle, atravesado por un río, un ambiente sereno, solo interrumpido por el canto de pájaros y el sonido del agua al correr. Se podía apreciar un hermoso bosque de acacias, la madera bíblica con la que se construyó el arca de Noé y otros muebles consignados en los antiguos libros sagrados de Israel. Al fin habíamos llegado al lugar por el cual nos habíamos esforzado tanto y estábamos ansiosos de ver cómo un minero tradicional hacía esfuerzos por recuperar lo que sus antepasados habían destruido. Al llegar encontramos mucho movimiento, empleadas domésticas que corrían de un lugar a otro. Algunas cocinaban, otras lavaban ropa, otras empacaban almuerzo. Allí, en medio de la selva, tenían teléfono que dependía de una antena artesanal, el ingenio colombiano, al máximo. Con mucha amabilidad nos sirvieron la comida, un delicioso pez frito cultivado allí mismo en la finca de los Natanes. Acompañaron el pescado con arroz, tajadas y bebidas frescas. El nombre mío es Natán Zapata Restrepo. Tengo 36 años. Hijo de un señor llamado Natán Zapata también y mi hijo también se llama Natán. Somos tres Natanes. Pues yo soy nacido acá en esta región y campesino de pura cepa de Tenche. A la edad de ocho años me llevaron para Amalfi a estudiar y ahí fue donde rebote un poquito el capote porque era un campesinito de pura cepa, que me daba hasta pena que me tomaran fotos. Por ahí tengo una foto donde me tapaba la cara o la boca para cuando me iban a tomar una foto. En Amalfi hice primaria, me fui a estudiar, hice primaria e hice secundaria. Soy bachiller de 1999. Esta región da de todo, piña, todo lo que sea de tierra cálida o caliente dado en esta región. Nosotros en este momento estamos bregando a hacer un proyecto de vida legal, sin tener uno que pensar en un palo de coca como campesino, sin tener que estar pensando en hacer minería que hoy el Estado la persigue. Estamos bregando a cambiar de forma de vivir montando unos proyectos de piscicultura y de ganadería. A eso invito y estamos invitando a los campesinos, a nuestros vecinos, que hagamos finca, que nos dediquemos a proyectos productivos, a cosas legales, que uno estar en medio de la ilegalidad es muy demasiado duro. Nosotros, como te acabo de decir Jairo, nosotros estamos montando un proyecto de piscicultura. En este momento estamos trabajando con cachama, con tilapia, bocachico y tenemos también un poquito de carpa que apenas estamos empezando a sembrar. Y también estamos bregando a montar una ganadería de doble propósito con ganado guiri-guirolando. Son ganados de muy buena rusticidad, de muy buena adaptabilidad. Es un ganado que sirve para carne, es un ganado que sirve para leche y a eso le estamos apostando. Jairo, yo le cuento una historia a usted muy cortica. Cuando nosotros empezamos a hacer minería a partir del 2009 con maquinaria pesada, en esta región fuimos como el tercero cuarto minero en empezar a hacer minería, a trabajar nuestras tierras, las tierras de mi padre, las tierras de mi madre, de mis tíos, las tierras de mis primos. Aquí había un criadero de paludismo, una cosa impresionante. Aquí en esta región venía siendo atropellada por el paludismo. Y nosotros empezamos con la mentalidad de que íbamos a hacer minería, pero íbamos a hacer minería responsable. A trabajar recuperando los terrenos para que los terrenos pudieran quedarse viviendo para cultivar fuera pasto o cualquier otra clase de cultivo. Entonces nosotros empezamos a trabajar recuperando los estanques y esa norma se la montaron las comunidades a todos los mineros. Bueno, usted aquí va a trabajar, pero recuperando los suelos, no nos pueden dejar estanques. Y a partir de eso todos los mineros empezaron a trabajar así. Y hoy en día en Tenche no hay paludismo. O le podría asegurar que aquí en el sector de la Florida, de Tenche-Sanlino para arriba, no hay paludismo hace 4 o 5 años. Nosotros nos podemos dar el lujo de decir que nosotros haciendo minería acabamos con el paludismo que había en Tenche y que lo habían dejado los mineros de ahora 20, 25 años, que fueron los primeros que entraron a trabajar minería con maquinaria. Y adicional a eso, los terrenos que trabajamos los regamos de pastos, con esas bracharias, con las panameñas, con panameñas y introducimos una especie que se llama acacia manium. Cuando se habla del municipio de Anorí, el imaginario se remonta a tres conceptos. Uno, violencia, minería ilegal sería el número dos. Y tres, cultivos de uso no lícito. Pero la historia de Natán nos está mostrando que hay otros caminos para ser amigables con el medio ambiente y para cambiar de una vez por todas con ese estigma en el cual el territorio anoriceño se encuentra ante la opinión pública. En esta segunda parte del programa conoceremos unos espacios que fueron recuperados y que hoy están marcando la pauta en el nordeste antioqueño. Vamos ahora a visitar el bosque que tanto nos ha hablado Natán y vamos a visitar también un entable que para él es muy importante. Y la idea es que todos nosotros sigamos conociendo más de este emprendedor, de este protagonista de mi tierra en Anorí, Antioquia. Natán y su familia están haciendo un intento por recuperar sus propios terrenos, por el bien de ellos y del medio ambiente. En la actualidad son 8.000 árboles de acacia mangium, una especie leguminosa del género acacia. Por lo general este árbol se encuentra en países como Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya y Australia. La acacia mangium alcanza un tamaño de hasta 30 metros de altura, a menudo con un tronco recto. Es una especie popular para las plantaciones forestales y se utiliza cada vez más también para proyectos agroforestales. La acacia mangium ayuda en gran medida a la recuperación de suelos áridos o degradados. Natán, asesorado por un profesional, se inclinó por la actividad silvopastoril como un método para restaurar los suelos degradados por la minería. El método silvopastoril se enfoca a optimizar la producción pecuaria, las oportunidades para la finca, a mejorar la calidad del alimento y a la vez generar un ingreso adicional por la venta de la madera a través de la plantación de especies que sean de rápido crecimiento. Los 8.000 árboles de esta especie, que hoy mitigan el calor, restauran el suelo y en un futuro dejarán ganancias por el aprovechamiento de la madera, conforman un gran bosque que hacen una mancha verde, en mitad de un terreno, que fue explotado por más de 150 años. ¿Usted hace cuánto trabaja acá? Más de un año. ¿Cómo es Natán como empleador? Natán echa mucha cantaleta. No, pero es buen patrón, sí, para que uno se pone a hablar más de la gente, donde le están dando el trabajo a uno, le están dando una oportunidad en la vida, entonces no es buen patrón, sí. O sea, yo por molestar digo que, ay, echa mucha cantaleta, pero no, normal, eso es como de cualquier patrón. ¿Cuál es tu nombre? Claudia Más. Mira, los que faltan para desayunar. Visitamos las cabeceras de las quebradas que surten de agua a los grandes estanques de producción de peces y las que surtirán los estanques en construcción. Notamos que están en perfectas condiciones y que son un alivio del calor cuando se camina por sus nichos. Y ya estamos en un lugar más fresco en toda la calle. acompañada de una de las quebradas que alimentan el sistema de lo que van a ser las futuras peceras, ¿cierto? Las futuras albercas donde se van a cultivar los peces. Así que continúen disfrutando de protagonistas de nuestra tierra. Ahorita, ahorita va a haber una buena, va a haber una buena, una buena cosa de tilapia. Porque, porque, a medida, a medida, a medida, a medida... Miren las paredes, vea. Mira, a poquito nos podemos dar el lujo de decir que estos estanques son como casi en concreto, porque el piso es de ropa. A volverlos empresarios de... en piscicultura y en ganadería. Eso es de los efectivos. Y ellos nos rendicen, nos ayudan. Ahí se está ahí. Esta es la planta de sacrificio. ¿Ya le tomaron foto a ella? No. No lo llevo. Bien organizadito. Aquí en este momento tenemos la prensa del queso. Ajá. Porque vimos que le podía manejar... No había ningún problema de manejar las dos ahí en el momento. Arreglan los pescados. Aquí lo arreglamos los pescados. No, una cosa higiénica. Muy bien. Algo muy sencillo, pero bien organizadito y con el esfuerzo, con el mayor esfuerzo del mundo. ¿Y aquí? Vamos, acá. Estamos desaprochando, pero la idea es aprovechar el... ¿cómo se dice? Esa es materia orgánica. Es decir, la materia orgánica o... porque por eso también se puede hacer ruido. Para los mismos animales. La finca Loma Negra, según nos contó Natán, será un proyecto sostenible que cuidará del medio ambiente y estará destinada al turismo. Este es su sueño, pero todo va de la mano de la voluntad política. Algo que no depende de él, depende de los gobernantes del municipio de Anorí. Una carretera es lo que piden para que todos sus sueños sean una realidad. Yo, en unas reuniones que tuvimos con la Secretaría de Mina de Anorí, los paros del 2010 y del 2011. El tema de las fumigaciones continúa siendo delicado en esta zona del departamento. Aunque es evidente que muchos campesinos continúan cultivando coca, son muchos quienes se encuentran en la legalidad y resultarse los más perjudicados con estas aspersiones. Según la alcaldía de Anorí, el retorno de los campesinos, cuya logística se planea desde ayer en la tarde, podría durar hasta seis días. Tras una reunión que duró más de ocho horas, campesinos y autoridades de Anorí firmaron un documento con el que se le pone fin a la concentración que se adelantaba en esa cabecera municipal. Como es lógico, el retorno acordado de los campesinos a sus veredas tomará unos días y depende de las condiciones de seguridad que les garanticen las autoridades. En Anorí, nordeste antioqueño, se encuentra un equipo de Hora 13 Noticias. Ricardo, ¿cómo reciben este acuerdo y cuál es el ambiente en el municipio? Adelante. Sí, muy buenas tardes. Pues poco a poco regresa la normalidad aquí al municipio de Anorí. Ayer se firmó un acuerdo entre representantes de los 5.500 campesinos que llegaron aquí al casco urbano y autoridades municipales, con el que se pondrá fin a ocho días de paro, que afectó no solamente al comercio y el transporte a esos campesinos, sino también a toda la población de Anorí. Yo les decía y les suplicaba a la Secretaría de Minas que nos dejaran trabajar, que le llegaran al minero, al minero tradicional, porque es que la mayoría del minero en Anorí es tradicional. Aquí los que somos mineros somos gente nativa, somos gente que hemos sido mineros desde niños, nuestros padres han sido mineros desde niños. Yo antes de irme a estudiar a Malfi, yo ya barequeaba, yo ya sabía trabajar con una batea. Y así como yo, toda la mayoría del minero en Anorí es así, es un minero tradicional, es un minero que la mayoría tiene en sus fincas. Hoy no solamente nosotros estamos haciendo fincas, muchos de los colegas mineros están haciendo fincas. Entonces, ha sido un error del Estado utilizar esas maneras de llegarle al campesino minero, porque es que aquí en Anorí los mineros somos campesinos, la mayoría, como te digo, tienen tierra. Y ha sido un error llegarle al minero, al campesino, atropellarlo, incriminarlo, tratarlo como un criminal, como un bandido, donde lo que estamos haciendo es bregando, a montar proyectos de vida, bregando a salir adelante, luchando por nuestras familias. Por ejemplo, yo tengo una familia muy linda, soy casado hace dos años, vivo con mi esposa desde 14 años. Tengo una niña de 9 años y un niño de 5 años. Y yo no me veo trabajando sino para mis niños, para brindarles un futuro bueno a mis niños, donde tengan la oportunidad de trabajar, de estudiar en una universidad buena, que sean personas que sirvan para la sociedad. Y así como yo, la mayoría de los mineros estamos en esa mentalidad. Hoy el minero anoriseño dejó esa cultura o la está dejando de ser un minero, de utilizar los recursos para bebérselos, para botarlos, para utilizarlos en vagabundería. Hoy el minero ya es un minero más, el minero de Anorí y el minero anoriseño es un minero más aterrizado que piensa en formar su futuro para él y para su familia y para sus hijos. En las últimas tres administraciones de Anorí, los alcaldes siempre han tenido muy buena actitud, han tenido muy buena intención de apoyar al minero. Ellos, pues, el pueblo anoriseño tiene que agradecerle a esos últimos tres gobiernos, porque siempre tuvieron muy buena actitud de apoyar al minero, de mantener su inspector de mina para que le esté dando la mano al minero, para que le enseñe y le explique cómo trabajar la minería, de que no sea una minería criminal hacia el medio ambiente. Y ya la cuestión de las legalizaciones, pues, son temas que vienen desde Bogotá. Hoy la mayoría de las tierras en Colombia sabemos que están solicitadas y están tituladas por empresas multinacionales y por empresas nacionales, y no hay mucha manera de que ellos nos puedan colaborar. Siempre han hecho lo que han podido. Yo hoy estoy montando un modelo para convertirlo más adelantico en turístico, porque ya estamos terminando un estanque, o sea, un proyecto de piscicultura que lo voy a volver turístico para que mis amigos, para que el pueblo del mundo venga a visitarnos. Por supuesto que hoy estoy invitando a mis amigos, primero que todo estoy invitando a mis amigos a que vengan y se coman un pescado fresco, una cachama fresca, una tilapia fresca o un bocachico fresco con pataconcito frito o a tomar caldito de pescado. Y los estoy invitando a que vengan y tomen oxígeno, porque en nuestra finca tenemos selva, tenemos selvas y eso lo estamos protegiendo y lo estamos cuidando para que dejen de respirar un ratico siquiera ese aire pesado que hay en los pueblos y en las ciudades y vengan y tomen aire fresco y coman pescadito fresco. Sabemos que esta historia ha mejorado un poco el concepto que usted tiene sobre la minería y más cuando la minería se hace en familia y lo que busca es incrementar no solamente el patrimonio familiar sino también el patrimonio natural. Mi nombre es Jairo Fuentes y nos vamos a volver a ver en otro capítulo de Protagonistas de mi Tierra. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.